Ok, buenas tardes con todos. Una corrección, tuve 13 años en Barrick, fueron muchos años. Y bueno, por lo demás, sí, mi experiencia es en Minera Barrick, en Brocal, Sociedad Mineral Brocal, y bueno, actualmente estoy trabajando en Goldfields. Agradezco bastante a Sequence por la invitación, poder dar un poco, poder dar un poco a entender cómo es actualmente el yacimiento de Cerro Corona y cómo nos aporta el IFROG a la actualización de los modelos. Bueno, quizás Cerro Corona no es muy conocido para la mayoría, por eso puse este primer slide. Cerro Corona se encuentra ubicado en el departamento de Cajamarca, en la provincia de Hualgayoc, distrito de Hualgayoc, y a 80 kilómetros de Cajamarca por tierra. Es un pórfido de cobre oro, en general. Un poco de la geología. Bueno, como les decía, Cerro Corona es un pórfido de cobre oro, la mineralización corresponde a un cuerpo cilíndrico de 700 metros de diámetro. Es un cuerpo cilíndrico alargado, principalmente en la zona sur. Este está compuesto por diorita, cuarzo diorita. Este cuerpo introdujo principalmente las calizas de dos formaciones, la formación yumahual, y en menor escala, la formación pariateambo en la zona noreste. Cerro Corona ha sido mineralizado a partir de cuatro pulsos. En realidad fueron cinco pulsos. El primero fue uno que no tuvo mineralización, pero que sirvió como base para que los posteriores pudieran ser concentrada la mineralización en esa zona. Cuatro pulsos intrusivos posteriores a una intrusión previa. Esta primera intrusión parece haber sellado, algo de lo que decían, haber sellado las rocas sedimentarias circundantes y evitado que los fluidos atraviesen las calizas para formar un escala. Lo que se puede ver aquí son cuatro de los intrusivos. Este es uno, el principal. Este es, por aquí se ve el segundo, tercero y uno por aquí, el cuarto, que fue mineralizado. Y todo el entorno es ya el intrusivo, el primer intrusivo, como les digo, el que no tuvo mineralización. Como se puede ver, no todo el intrusivo tiene mineralización, sino que tiene, se han formado como anillos. En la zona central, la mayor parte presenta, tanto en cobre y oro, es desmonte. Esto producto de la rápida, el rápido enfriamiento que hubo en el proceso. Y si se puede observar, no se diferencia mucho la, cada pulso, ¿no?, del intrusivo. Porque aparentemente, con el muestreo que se hizo, se tomaron 30 muestras de petrografía y se pudo definir de que todos los intrusivos tenían composiciones similares. Por tanto, se puede inferir de que provienen de una misma cámara magmática. Bueno, no hay, este, no hay SCAR en la zona de Cerro Corona, no se presenta SCAR, pero sí una marbelización intensa en la zona oeste y sur del yacimiento. Esta gráfica, este slide es para mostrar un poco el flujo de la información que utilizamos para la interpretación y la estimación de los modelos, ¿no? Bueno, casi todos los años realizamos una perforación infil para incrementar o para definir de mejor manera los recursos que tenemos. Esa es la primera parte. Luego de esto proviene el logueo. No solo es un logueo geológico, es un logueo de mineralización, de alteración estructural, de estructuras, geotécnico. Y, bueno, también viene lo que es el análisis de leyes en laboratorios externos. Y un mapeo que creo que no se nota bien aquí en la imagen, pero, bueno, tenemos un mapeo en todo lo que es el tajo, ¿no? Y que se hace, se actualiza mensualmente. El software en el cual nosotros hacemos el análisis y luego la importación de la información, tanto de Coyar, surveys, leyes certificados, es DataSheet. Ese es el software que usamos internamente. Toda esta información es utilizada para luego actualizar el modelo geológico. Actualmente hacemos actualizaciones de litología, de alteración y de envolventes de mineral. Los principales elementos que nosotros contorneamos, a partir de los cuales hacemos las grey shells, son de oro, de cobre y de arsénico, que es actualmente uno de los elementos que nos castigan. Bueno, toda esta información del modelo geológico pasa después a ser parte ya de la estimación de los recursos. Nosotros hacemos un modelo, normalmente hacemos un modelo de largo plazo anual. Este modelo se genera en ISATIS. Es un modelo del LUC, el método es LUC, condicionamiento uniforme localizado. Y luego hacemos modelos trimestrales, modelos de mediano plazo con información de black holes. Estos modelos se corren cada tres meses y, bueno, diariamente corremos un modelo de or control también. Este es uno de los modelos que se hace, que se actualiza en la mina. Es el modelo, bueno, el zonamiento de mineral, ¿no? Nosotros hemos identificado cuatro zonas dentro del pórfido. Las zonas de óxido, las zonas de mixtos, la zona supergena y los hipógenos. Ahorita actualmente ya nos encontramos principalmente en esta zona, ¿no? En las zonas de hipógenos, por tanto, este modelo prácticamente no, con la información nueva que nosotros utilizamos, no se modifica, ¿no? Es el mismo normalmente, ¿no? En la zona de óxido, nosotros encontramos limolitas con presencia, hemos encontrado limolitas con presencia de oro libre. En la zona de mixtos, que es la de color verde, hemos encontrado… Bueno, es una zona, perdón, es una zona mixta, es una zona transicional y que presenta 40 metros de profundidad, ¿no? La zona supergena, que es la zona, algunas zonas pequeñas que se ven por acá de color naranja, tienen algunos minerales secundarios, como se muestra ahí de calcocina, covelina, digenita y otros. Y actualmente nos encontramos, como les indico, en esta zona, en la zona del hipógeno, donde los principales minerales que tenemos en esta zona han sido pirita, calcopirita, bornita, magnetita y molibuenita. En esta otra sección, bueno, solo se muestra un poco de la información que tenemos de sondajes diamantinos, la mayor parte son diamantinos, y este slide muestra el modelo de alteración y los sondajes con alteración. El espaciamiento de nuestros sondajes es de 40 a 45 metros, y bueno, los blancos que también los utilizamos y se va a poder ver después, tienen un espaciamiento de 6 metros aproximado entre ellos. En este slide muestro el modelo litológico. La generación de este modelo se realiza utilizando los sondajes, los blascos y el mapeo. Como les indicaba, el mapeo se actualiza semanalmente, cada vez que tenemos un afloramiento nuevo, los geólogos siempre están en campo para poder hacer el registro y luego subir la información. En total tenemos 620 sondajes y un aproximado de 200 mil blancos, los cuales, como se pueden ver aquí, es una información bastante densa. Y bueno, también nos ayuda para definir mejor. Bueno, la metodología que se usa es por intrusion, utilizamos puntos guías, es la forma como utilizamos los blascos por la alta cantidad de data, y algunas líneas auxiliares cuando es necesario. La mineralización se encuentra concentrada principalmente en el cuerpo de diorita, solo en esta zona. El otro modelo que actualizamos y que sí es un poco más complejo y sí requiere mucho más trabajo, es el modelo de alteración. ¿Para qué usamos el modelo de alteración? Principalmente para definir los valores de dureza para la mina, para las voladuras. También nos sirve para la recuperación. Y otros valores que son más características geotécnicas. Este modelo de alteración ha sido, bueno, se han construido o se han definido algunos ensambles propios de Cerro Corona para poder hacer una mejor generación de los dominios. Tenemos cinco, el argílico 1, el argílico 2, 3, la sílice y el potásico. El argílico 1, como se indica acá, contiene minerales de, contiene el ensable de caolinita, cericita, guillita y algo de esmectita. Esta alteración argílico 1 es una alteración de color blanca y mineralizada, y disminuye conforme van profundizando, como se puede ver aquí. Conforme va profundizando esta alteración, va desapareciendo en la mina. La número 2, el argílico 2, es una combinación de monmorillonita, esmectita e hijita, con menor cantidad de caolinita. Esta alteración no tiene mineralización y es de color gris, y es de bajo grado. El argílico 3 es una combinación de esmectita, monmorillonita, cericita, clorita y óxidos de hierro. En esta gráfica se muestra de color verde. Es también una alteración que presenta mineralización, y es en el campo, se puede apreciar de color amarillo. Luego viene la alteración por sílice, bueno, que es la más dura de por sí, definida por un porcentaje de beta, de cuarzo, de stogor, como se indica ahí. Y bueno, luego ya viene el potásico, que define principalmente las zonas de estériles. Y tiene biotita que reemplaza la orblienda al feldespato potásico, como le indica acá, ¿no? Esta es una imagen general de lo que es todo el tipo de alteración. Como le digo, la alteración está contenida dentro de la diorita. Y esta gráfica representa una reconciliación anual entre lo que es el modelo de recursos y el modelo de orcontrol. Entonces, podemos ver que la mayor parte de nuestra, de cómo estamos actualmente actualizando y proyectando nuestra alteración, sí está siendo bastante consecuente, se está encontrando en campo, y esto es bastante importante para poder definir, como les digo, los temas de dureza, el tema de voladuras posteriores. Esta es una imagen con algunas secciones que voy a mostrar del modelo de alteración. Voy a mostrar cuatro secciones, las que se ven aquí, secciones cada 100 metros. Y lo que muestro aquí es más o menos el match de cómo está este, cómo es el performance de nuestro modelo con la información de los metrajes del logueo de la alteración en sí. La mayor parte está por encima del 93%, 91%. Y bueno, en algunas zonas, si no llegamos o no hemos pasado, el 95% ha sido principalmente por los blast holes. Con la información tan densa de blast holes, siempre es más difícil poder determinar en campo este tipo de alteración, el tipo de alteración argílica o definir cuál tipo de argílico es por el lavado que se da en campo a veces, de los detritos de los blast holes. Entonces, les voy a mostrar esos cuatro slides. Este es uno de las zonas, como digo, la zona sur. Esta es la sección 9252000. Se puede ver acá la información de los blast holes. Esta es la caliza, que está como parte de la caja. La caliza y partes pequeñas de mármol. Como les decía, a profundidad, la mayor parte de la información que tenemos, o bueno, la interpretación es potásica. Y bueno, el argílico 1 es el que se está quedando principalmente en las partes más altas. No puedo mostrar bits, topografías en general, es un tema de restricciones, ¿no? Pero por los blast holes pueden intuir. ¿Dónde estamos? Más o menos por acá. En el siguiente slide. Lo mismo, voy a presentar cuatro, como les decía, 100 metros más adelante. Tenemos acá también la información de los blast holes. Como pueden ver, es un poco complicado el tema de la alteración. Este va, al ser estructuras, algunas estructuras muy pequeñas, la alteración va cambiando de una posición a otra bastante, ¿no? Entonces, como les digo, esto afecta principalmente el tema de dominios geotécnicos, del cálculo de las durezas y todo eso, ¿no? Les presento otra más. También 50 metros más al norte y una más. Aquí, ¿no? 50 metros más. El otro modelo que nosotros también estamos actualizando es el modelo de envolventes de cobre. Nosotros hacemos dos envolventes, a punto 2 y a punto 5 de cobre. Nuestro promedio de ley más o menos de cobre está a punto 55, aprox, punto 55 por ciento. Bueno, la mineralización, como les decía, está en diorita y podemos ver, y podemos ver aquí más o menos cómo se presenta toda la información, ¿no? Todos los sondajes y las grey shells. La grey shell de color rojo, medio transparente, es la de punto 2 y la morada que está por dentro es la de punto 5. El match para cada una es de 97 por ciento y, bueno, la de punto 5 es de 91 por ciento, porque al ser más pequeña, los black holes igual es más difícil poder encontrar continuidad entre ellos y poder definir buenos sólidos, ¿no? Algunas secciones adicionales, las mismas que las anteriores. Esta slide muestra la información del oro, la envolventes de oro que actualizamos. Es un porfido de cobre oro, las envolventes que tenemos es de punto 3 y de punto 8. La información también se actualiza con Blaschol y con sondajes diamantinos y el match es de 98 por ciento y de 97 por ciento para el de alta ley. Esta es la vista de cómo está la información. Se puede ver, como les indicaba en un principio, bien definidos los anillos, ¿no? Las zonas céntricas no tienen, son desmontes, es waste para nosotros, esto debido al enfriamiento, como les explicaba, ¿no? Unas vistas adicionales. Y este es un video para mostrar un poco más tridimensionalmente cómo hemos generado nuestro modelo de alteración. Acá están todos los sondajes que se han utilizado de largo plazo. El argílico 1, que es el que va por encima, la parte más superficial y que es mineralizado. El argílico 2, que es el waste, como les decía. El argílico 3, color verde, que también es menor, pero también tiene mineralización. Y la sílice, que está principalmente en algunos bordes, ¿no? Luego ya viene el potásico, que es la parte que llega hasta la profundidad final, ¿no? Algunas secciones, vamos a ver, las mismas secciones. Cada 100 metros. Y ahí se va a poder observar la cantidad, la bastante cantidad que tenemos de Blasholl, ¿no? Y cómo cuando ya tenemos la interpretación en la zona de Blasholl, podemos ver que la alteración es bastante compleja. Y a veces a profundidad es muy difícil poder encontrar esa misma precisión por el espaciamiento de nuestros sondajes, ¿no? Ahí se me escapó el pit. No oyeron nada. Ok, entonces, en resumen, para terminar, ¿cómo a nosotros nos está aportando actualmente Lifro? Para nosotros, la generación de sólidos es mucho más rápida con Lifro, con este software. No es la primera empresa con la que estoy utilizándolo. Por tanto, para mí es algo, es bastante rápido los modelos y podemos hacer modificaciones en el momento y verlos ahí mismo, no en tiempo real, si es que queremos alguna modificación importante, ¿no? Entonces, para nosotros sí nos reduce bastante los tiempos para poder después enfocarnos en el tema del análisis estadístico o ya la estimación. También, este, el software es bastante flexible, ¿no? Podemos hacer, este, utilizar líneas, líneas auxiliares, tendencias, en fin, muchas herramientas que tiene para poder encontrar la mejor, el mejor cuerpo que el geólogo conoce en campo, pues, ¿no? Poder representarlo de la mejor manera. Bueno, también para nosotros nos ayuda como un control de la información, es auditable. La metodología de trabajo es fácil de describir con el flujo que nos muestra conforme vamos generando los modelos. Y, bueno, es amigable y, bueno, bastante intuitivo, ¿no? Yo creo que con un poco de capacitación general, yo creo que alguien puede no dominar el software, pero sí, de repente, tener, este, poder generar algunas secciones, mirar su información, ¿no? Es todo, gracias. ¡Gracias! Gracias.